Este es un 2011 Volvo XC60. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 6 cilindros de 3.2 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Aviso de colisión con frenado automático Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Indicador de temperatura exterior Tecnología de asistencia para los frenos Un suspensión trasero independiente Y este vehículo tiene menos de 47,000 millas Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo